Buenos días a todos. Pues ya vamos a empezar. Rebe va a estar dejando entrar a las personitas que estén entrando a través de estas 30 minutos juntos. Asegúrense de tener todos sus micrófonos, por favor. Recuerden que esto facilita el poco tiempo que tenemos juntos. Saludos Rebe, Fer, María Luisa, Luz, Alma, hoy sí voy a decir sus nombrecitos, los que están en vivo. Guillermina, Mi Aide preciosa, Angélica, Sabi, Liliana, Grace Terry in the house, Andrea, Claudia y alguien que se está conectando y un iPhone que se está conectando. Bueno, entonces déjenme ver si me ven, encuentran el chat por cualquier cosa y se está prendiendo mi cámara. Uno, dos, tres. Ahí está. Déjenme prender la luz que está un poco más. Bueno, estoy yendo ahorita a un entrenamiento dentro de un sauna, así que estoy preparada y lista. Pero bueno, muy buenos días a todos. Día tres y quiero felicitarlos, sobre todo los comentarios que estoy viendo de que están. María Luisa, voy a usarte de ejemplo. Sé que no está ahorita ahí en la cámara, pero ¿cómo están utilizando las herramientas juntas? Estas herramientas no son para ser utilizadas separadas, todos los días están unidos, todos los días es algo funcional y práctico que van a utilizar. Creo que fue María Luisa la que comentó que está utilizando lo de las palabras, ¿no? Va riendo y al mismo tiempo está barriendo, al mismo tiempo está utilizando sus palabras. Y busquen el chat aquí, los que hicieron ya los dos días, ¿quién ayer se dio cuenta? Oh, mis palabras, oh, tengo que barrer eso. Yo personal estuve utilizando tanto la escoba como la varita. Barría, barría, limpiaba varita mágica a utilizar mis palabras para el bien. Tuve varias oportunidades de, oh, de ver cómo la gente utilizaba sus palabras y de no juzgarlos de que lo están utilizando, observar, dar algún pensamiento práctico, pero sin juzgar. Y si se me colaba un juicio, a barrer, a rectificar, a realinearme. Así que bueno, hoy es un día, va un poco fuerte. Bueno, al parecer algunos, Ivette, tal linda Gutiérrez, que siempre ha estado con nosotros en Fe en Acción, está viendo las repeticiones y dijo que estaba cañón. No sé si esté cañón, pero sí sé que está diseñados estos cinco días para que se sientan como algo súper condensado de los 21 días de Fe en Acción. Les recomiendo que vayan a caminar. No les estoy diciendo que vayan a caminar nada más por hacer la caminata de Fe. Sí, la oración es, la caminata de la Fe en Acción es una oración activa. Oras, le declaras al universo que estás en movimiento, que estás tomando acción, que estás cuidando tu vehículo donde vienen todas esas ideas, esas oraciones, esas meditaciones, esas bendiciones se reciben en tu dirección terrenal, que es tu cuerpo físico. El cuerpo físico es la dirección en donde Dios sabe que tú estás. Porque tu alma, no tu espíritu, que es inmortal, solo los cuerpos mueren, el espíritu es eterno, el espíritu continúa. O sea, si Dios te manda una respuesta a tu oración o una manifestación de tu fe llevada a la acción, ¿a dónde lo va a mandar? ¿Cuál es tu casa? Ni tu casa es tu cuerpo físico, por tanto, quieres moverlo, quieres estar en movimiento para que Dios vea que estás vivo. Y tú vivir, tú moverte, es declararle a Dios, gracias Dios por la vida que tengo. Gracias Dios, sí quiero recibir lo que pido. Porque si estás inmovible, si no te cuidas, si no te mueves, si no tomas agua, si no cuidas de la casa que Dios te dio para vivir como ser humano, ¿por qué te va a mandar un paquete que pides si no lo vas a utilizar? Entonces, algo para pensar, para estar en la caminata, tienen tres días para realmente enfocarse en caminar con intención, caminar utilizando barro, hablo, y hoy va a ser bautizo. Hoy va a ser bautizo y como, ¿qué? ¿Cómo que bautizar? Ahorita van a ver para qué. Entonces, bienvenidos al día tres de Cinco Días de Fe en Acción. Tenemos nuestra escoba espiritual y yo tengo aquí la mía colgada, literalmente colgué mi escoba de canela atrás de mí. Mi hijo entró ayer a mi oficina y dice, están las cosas cambiando por aquí, mamá. Pero bueno, nosotros sabemos la intención. Que era, y apuntamos todo y limpiamos. El día dos, que ya corregí los errores ortográficos, corazones, fue qué magia elegimos, magia negra, magia blanca, con nuestro poder de nuestras palabras. Eso, cómo activa la fe en otros y la fe en Dios. Y hoy, vamos a bautizar nuestros fracasos, nuestros errores, lo que se convertiría en el famoso bautizo a alguien para que se limpien sus pecados. Vamos a traer nuestros fracasos, nuestros errores, nuestros enemigos. Todo aquello que nos tiene así como una herida, un recuerdo, un avergonzamiento, un dolor, un resentimiento, los vamos a traer al agua. Y cuando yo recibí esto, porque recibí los días de qué va a ser cada día, cada día, dije, ¿cómo vamos a bautizar el fracaso en éxito? ¿Cómo es que se va un, digamos, nada más por, para darle un contexto, un pecador, alguien que se arrepiente sinceramente de algo que ha hecho, un padre, una madre lo perdona, alguien lo perdona. Tú has perdonado a mucha gente así. Esto hay que hacerlo con nosotros mismos. Y llevarlo al agua del Espíritu Santo, al agua que nos purifica, que nos hace hacer las cosas diferente, la siguiente vez. Así que, si están listos, me encanta, Guillermina, la pintura que tienes atrás, y tu agua, y todo, porque hace juego con esto. Así que, hoy, antes de empezar con esto, necesito que tengan su libreta, agua. Guillermina ya tiene agua. Si estás manejando, obvio, en cuanto te estaciones, lo puedes hacer, o cuando tengas un momento de calma. Esto no es de emergencia, esto es de presencia, esto es de intención. Entonces, en su libreta, nada más quiero, o en el chat, si no tienes libreta, o en tu celular, quiero que apuntes. Entonces, bautizo hoy mis fracasos en éxito. El bautizo va a ser para transmutar ese fracaso en algún momento, en un portal, para tu propio éxito personal. Así que, solamente anótalo. Yo también lo voy a apuntar, no voy a borrar mi cámara. Aquí tengo mi día 3. 3. Hasta le puse una carita feliz, porque no sé ni en lo que me voy a meter. Así que, si ya lo apuntaron, estoy viendo nada más a Guillermina, así que, Guillem, tú me dices cuándo acabas, nada más con... Perfecto, ¿lista? Ok. Ahora, este bautizo lo que va a hacer es como la metáfora de Cristo de la multiplicación del pan, la transmutación que hizo del agua al vino. La primera pregunta que te voy a hacer, que vamos a transmutar, que vamos a convertir en pan, es, ¿dónde está tu enemigo? ¿Dónde está? Y me pueden poner en el chat. Unos van a decir que está en tus pensamientos, otros pueden decir que hay un verdadero enemigo. Si tú estuvieras ahorita en Gaza, diría, o Palestina, dirías que Israel. Si estuvieras en Israel, dirías que está en Palestina, o el que está en Hamas, ¿no? Hay que localizar dónde está el enemigo. Y muchos de ustedes, como hacen trabajo personal todos los días, van a decir en mí, quiero que encuentren un enemigo, quiero que encuentren, este pensamiento se lo adjudico a mi mamá, este pensamiento se lo adjudico a mi papá, aunque sé que van a tomar con poder personal, este no es mi enemigo. A lo mejor el enemigo es mi cuerpo, mi peso, mi edad, el banco, la falta del dinero, el mal manejo de dinero, la falta de organización de algo así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está? Ya lo encontraste, a lo mejor es la voz de alguien más que te dijo, tú no puedes, eres igual que tu padre, eres igual que tu madre. Tengan la valentía de traer todo eso. Alguien te dijo, mira cómo hablas, eres too much, eres demasiado. ¿Para qué hablo contigo? Nunca me escuchas, siempre quieres tener la razón. Y te quedas así grabado, te quedas así grabado. No estás alto, no estás alta, estás muy bajito, estás demasiado alto. ¿Dónde está el enemigo o los enemigos? Encuéntralos. Y en cuanto encuentres al enemigo, escríbelo. Y no tengas miedo de que vas a manifestar al enemigo en tu vida personal. Y creo que más gente está entrando, Rebo. Porque si no sabes dónde está, ¿cómo es que lo vas a transmutar? Muchos de nosotros, a lo mejor el enemigo está, no quiero abrir las cuentas del banco que me llegan. No quiero pagar deudas. No quiero hablar con esta persona en la que tengo que enfrentar algo. A lo mejor el enemigo está en decirle que sí a todos y tener miedo de decir que no. A lo mejor el enemigo está en el, ay, deberíamos de ser todos muy espirituales y ayudar a todos a pesar de que yo no tengo, yo no puedo. Y al final, a lo mejor el enemigo, más bien, seguro que el enemigo también eres tú. Ahora, ¿dónde está el enemigo cuando tú has sido enemigo de otros? Cuando hablo mal de ellos. Cuando los critico. Cuando les digo enfrente de ellos una cosa y detrás de sus espaldas, yo creo que eso es una de las cosas de más enemistad posible. Ok, ya se movió a las aguas, ¿no? Ya vamos a empezar. Y quiero que con esta contemplación, vamos a empezar a entrar al agua. Así como está este señor aquí en la foto, vamos a empezar a caminar hacia el agua con toda esta conciencia de que voy a entrar, como decían en el catolicismo, como yo pecador. Y pecado, la palabra pecado, y en inglés me gusta más porque se llama sin, es omisión de hacer algo correcto. No es de que soy un pecador, pero ¿qué quiere decir? O sea, que cada ambas quiere decir las palabras que utilizamos. No nada más lo digo porque suena bien, o porque suena mal, o porque supuestamente yo hablar así es poder personal. ¿Realmente sé lo que estoy diciendo? ¿Realmente sé la funcionalidad de la palabra que estoy utilizando? Una cosa es hablar súper bien y se oye súper poderoso, pero sé qué herramienta, cada palabra es una herramienta, o funcional o disfuncional. Y como las acomodo y las utilizo, hacen una alquimia mágica de cualquier manera. Así que, bueno, ya que estamos con esta conciencia, vamos a empezar. Quiero que visualices con los ojos abiertos, cero con los ojos cerrados. Necesito que estemos muy activos. Estamos entrando en el agua con este, oh, sensación del enemigo, cuando el enemigo se ha manifestado exterior, y cuando yo sí he sido el enemigo, no solamente de mí mismo. Eso es súper seguro, ¿no? Ay, es que yo me hice esto. Es que yo tengo la responsabilidad. ¿Qué forma tan fácil de lavarte las manos? ¿Qué forma tan fácil de salirte, de tomar responsabilidad? Diciendo, yo soy responsable. Todo el mundo podemos decir eso, pero realmente lo sentimos. ¿Y sabes qué es yo ser responsable? Es hacer enmiendas, pagar tus deudas, cuidar tu cuerpo, pedir perdón, cambiar, modificar, decir que no, y ser tan compasivo de que cierras puertas de decir, decido ya no dañar a alguien más de esta manera. Así que vamos a entrar al agua con escoba y con varita, por si las dudas. Ahora, segunda pregunta, y para que tú lo escribas en tu journal o aquí mismo, en el texto. ¿Qué te ha dado el enemigo? Y ahora, esto es ser súper honestos, corazones, porque no es, ay, me ha dado la experiencia de aprender lo que no debo de hacer. Bueno, that's cool. Qué bueno. Me da felicidad. Y debería de, y esto nadie lo debería de saber. Porque como adultos, nadie tiene que saber, pero yo ya estoy aprendiendo y tengo 50 años. Pero yo ya estoy entendiendo lo que hice. Es que, es que no sabía. Good. Ya sabes. El mundo está lleno de ruido y lleno también de gente genuinamente en necesidad de nuestro servicio. Y hay gente que genuinamente necesita nuestro bloqueo. ¿No? O genuinamente necesita nuestro pero no voy a entretener esta conversión más. Simple. Sin fanfarias y sin que Instagram me dé 20 mil likes porque ya logré hacer eso. Eso te toca a ti. Ahora, ¿qué te da el enemigo? ¿Qué te da ese acto de enemistad que tú hiciste? ¿Qué te dio hablarle mal a otros? Hablar mal a la espalda de otros. ¿Qué te dio? Necesitas poner lo que ganaste en el papel. ¿Qué te dio no pagar? ¿Qué te dio no cuidar tu cuerpo? Ejemplo, ¿qué te dio no cuidar tu cuerpo? Pues comí todas las fritangas de la tía Juanita. Me dio una satisfacción temporal. ¿Qué te dio hablar mal de esta persona con tu amigo? Me dio sensación de poder temporal. ¿Qué te dio el enemigo exterior? ¿Qué te dio alguien que te dañó? Me dio el poder de decir que no. Si no es solamente así de darnos latigazos, es de descubrir nuestro poder. Me dio el poder de rezar. Me dio el poder de transformarme. Me dio el poder de perdonar. Me dio el poder de discernir. No hay enemigo que no nos haya dado un regalo que venga del cielo. me dio me dio el poder de yo no hacer esa barbaridad, ese abuso, ese grito a mis hijos, a otros. Me dio el poder de querer hacer lo correcto. me dio el poder de descubrir mi sombra, mi oscuridad, donde tengo todo eso, ojalá le pase algo, ojalá el karma lo agarre, ojalá nadie se dé cuenta que tengo este dinerito extra y que no voy a pagarle al banco. Tu pago, siempre vas a encontrar un pago, te está pagando algo el enemigo. te está pagando algo esas actitudes, esas palabras, estás ganando algo, si no, no lo harías. Y lo que no hiciste tú, porque no eres responsable de todo, como dice el poder personal, obvio eres responsable 100% de ti, lo que tú te toca hacer. Uno de mis maestros, Tim Grover, dice, a lo mejor no empezó contigo, igual que Mark Walden, pero tú eres responsable de lo que está ocurriendo ahorita, que puede terminar contigo. Ahora, ya entendiendo todo esto, ¿cuál es mi pago? ¿Qué me gano yo en hablar mal de la gente? ¿Qué me gano yo en unirme con alguien en las fuerzas? Sí, critiquemos todos a esta persona. ¿Qué me gano yo sabiendo que algo está mal y no saben cómo me choca esto? Y ahí voy a echarles porras, 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 aunque hablo mal de ellos, ahí voy. Las redes sociales es un espejo, te revela todo tan fácil. De hecho, Tim Grover ahorita, Grace Terry, yo estábamos en un programa con él que se llama Breakthrough de 10 semanas, que acaba de terminar y terminó con la oscuridad. Imagínense, súper potente, una cosa brutal. Si hablan inglés, se los recomiendo a Orren, es una cosa brutal. Y él decía que las redes sociales son un espejo claro de quién la gente es. Eventualmente, revelan a la persona. Obviamente, si estás poniendo marketing y cosas de negocios, ok, pero eventualmente por ahí sale, ahí sale, ahí sale la desidia, ahí sale la flojera, ahí sale la avaricia, ahí sale la constancia, ahí sale, ahí sale mucho. Y mucha gente que están usando ChatGPT va a salir, cuando ellos hablen, hacen juego con el ChatGPT, lo que ponen y lo que dicen, va a estar súper divertido. O no. Pero bueno, ¿cuál es mi pago? Siempre, ¿qué pago obtengo? Tengo el pago de ser una con todos, tengo el pago de ser parte del grupito, me choca ser parte de los grupitos. No, si fuéramos parte de los grupitos hubiéramos hecho millones, pero no nos interesa eso. Me choca, no, no puedo, o sea, no, no puedo. Así que bueno, ¿cuál es mi pago? Ya lo tienen. ¿Qué contrato tengo, corazones? Vámonos al alma. ¿Cuál es el contrato que tengo con esta alma? Con esta situación. Con esta persona que vino a herirme. Con esta persona que sin querer herí. O sea, porque no creo que haya ningún ser humano, se los soy, soy sincera, cien por ciento creo que no hay ningún ser humano que quiere hacerte sufrir. Sí, pero hay sádicos que les gusta el placer de herir. Ellos no querían convertirse en sádico cuando nacieron y fueron bebés. No querían robar, no querían violar, no querían qué los llevó a convertir su cerebrito, su corazón, sus emociones en algo así. ¿Qué contrato tengo? Y en esto quiero que acciones tu fe y seguimos entrando en el agua y si no sabes qué contrato tienes, vas a necesitar usar tu fe y cargar una escoba, ¿no? Una varita y tus contratos contigo. Hoy, y esto vamos a usar, la alquimia y el poder místico, vamos a pedir con el corazón que Dios revele los contratos kármicos, energéticos, de otras vidas, de otras realidades y de esta vida misma que ya es tiempo de cerrar. Y aun cuando se nos muevan las emociones con la fe, sin abrir los contratos, se los vamos a entregar al cielo, se los vamos a entregar a Dios. y quiero que veas este hombre está viendo hacia arriba, él aventó ya sus contratos y flotaron. Quiero que te visualices como este hombre, como esta mujer, podría ser mujer de pelo corto, aventando tus contratos y si necesitas imaginar que no pueden flotar mis contratos, amárralos con un globito. porque a veces nos enfocamos mucho en quién pierde y quién gana y sigue viendo tus contratos volar. Nos enfocamos mucho en la persona en vez del problema. Tú te imaginas cómo cambiarían las cosas en el mundo si en vez de enfrentar personas enfrentáramos problemas, si en vez de enfrentar a tus hijos enfrentar los problemas que tienen juntos como familia, si en vez de enfrentar a tus amigos enfrentas la situación que ocurrió, si en vez de enfrentar al prestador enfrentas la cantidad de dinero. Tú te imaginas el nivel de congruencia, de coherencia y de poder que tendríamos todos en este momento. y en vez de enfrentar posición social, estatus social, enfrentamos necesidades sociales. Esto es la diferencia. Problemas no personas, necesidades no estatus. Deja ir tus contratos con estos globos sin saber los contratos que Dios sabe que ya debes de cerrar como pergaminos están así cerrados, están flotando al cielo porque ¿quién gana? Hoy vamos a decidir que gana Dios. No gano yo ni ganas tú. Hoy entrego mis contratos al enemigo, al enemigo interior, al enemigo exterior, se lo entrego a Dios. Y si tienes que ponerle globos muy potentes a personas, también empieza a ver que todo flota lo que tú entras al agua. Y de pronto, ahora sí, con tus ojos cerrados, y si quieren tomarle una foto a esto para que tengan las preguntas, lo pueden hacer y van a tener la repetición. ahora sí, con los ojos cerrados, adentro del agua, vamos a agarrar nosotros mismos con nuestras dos manos agua y vas a empezar a echarte el agua en tu cabeza, bautizando tus fracasos, bautizando tus enemigos, bautizando lo que tienes adentro de ti. con el nombre del Espíritu Santo, con el nombre de la transmutación, de perdón, de perdonar y de ser perdonado. Te va a bautizar esas heridas, esos errores, esas pérdidas, esos dolores, esos traumas, esos engaños, esos engaños que tú hiciste, los engaños que recibiste, transmútalos en compasión, en entendimiento, en darte chance, en madurez espiritual, en pedir perdón, en saber que tienes una parita mágica a tus palabras, una escoba mágica para borrar todo esto, pero aprendiendo y limpiar. Este bautizo divino pedimos que el Espíritu Santo, que una paloma blanca simbólica descienda del cielo en lo que está a través de nuestras manos, que son las manos que nos dio Dios, se convierten en el vehículo de Dios para que Él sea el que nos bautice, el que nos limpie, en el que abra caminos, que abra el camino espiritual para eso. y el que nos escucha el agua infinita inteligencia divina Padre y Madre de la creación gracias por vertir tu agua sobre nosotros gracias por bautizar nuestros fracasos en éxito gracias por multiplicar el pan de la generosidad de la prosperidad de nosotros por llevarte los contratos que ya tenían que ser cerrados y porque nuestros apegos y ataduras hacían que estos contratos se guían aquí activos hoy los entregamos con total fe con total abandono espiritual y nos recibimos en este cuerpo físico la bendición de tu agua sagrada de tu agua bendita del agua del Espíritu Santo transmutándonos, transformándonos y declarando con el agua divina que hoy Padre, Hijo y Espíritu hoy somos bautizados en el nombre de la fe en el nombre del perdón en el nombre de nuevos comienzos de nuevos contratos de nuevos anhelos donde se transmuta esta agua en vino sagrado que multiplica los panes que como, que pienso, que bebo que hablo, que actúo hoy me comprometo y tú comprometete en lo personal a caminar con conciencia tomar agua bendiciéndolo amar a otros bendecir a otros a decir que no sagradamente a decir que sí sagradamente y selectivamente a llevar mi fe en acción sabiendo que cada paso me muevo en el agua espiritual de tu fe y de tu amor por mí infinita inteligencia divina gracias gracias, gracias hoy este bautizo está ocurriendo bendecimos al enemigo al amigo a que sigan ellos su camino para que sigas tú y tu camino también corazones gracias 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 por favor muevan el cuerpo porque recuerden que todo lo que estamos moviendo adentro si no lo movemos exterior se va a localizar en algún área o en tu cuello o en tus hombros o en algún lado así que muévanse agradezcan recen y cuando hoy laven sus manos visualicen esta agua como el agua que hoy experimentamos así que les mando un beso mañana los vemos porque mañana vamos a transmutar ahora sí todo el veneno en vino y ya empezamos que se llama la torre de poder les mando un besito y permítenme para poderlos despedir bien muchísimas gracias a todos gracias Rebe y nos vemos mañana y a los que ven en repetición gracias gracias Rebe siempre hace su aparición estrella al final gracias gracias un besito bye bye